Bueno gente muy buenos días por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión vamos a ver por acá primero que nada quiero comentarles que vamos a ver lo que es la nueva agenda semanal que ya salió y también vamos a platicar acerca de lo que son los patrones ya que el día de ayer no les subí lo que son patrones de la M1014 de la suerte así de que tendremos el día de hoy patrones de la M1014 de la suerte con el tío Soma Gamer para poder sacarla a muy bajo precio entre ellos pues tenemos lo que son estos premios que ustedes ya vieron ayer en mi directo aparte el día de hoy estuvimos muy pero muy a full a lo que fue el directo del tío Soma mucha gente muy activa llegamos a muy buena gente mis amigos llegamos a 8000 vistas gracias a toda esa gente así de que veamos que tenemos para esta agenda semanal que hay de nuevo esta semana como estarán observando no tenemos ningún día importante regularmente Garena lo coloca en este apartado pero no no aparece nada ojo que ojalá que estén viendo por ahí lo que es la manita que está apareciendo por acá en mi cursor prácticamente en vez de la flechita hay una manita y empezamos por acá por el día jueves la hora del fuego tenemos por acá lo que son estas skin tenemos el rey calavera creo que se llamaba esta skin creo que la tengo por acá déjame ver por acá en el inventario déjame mientras si amigos efectivamente es esta skin que están observando su nombre es la calavera platino es una de las skins que estarán llegando en ese evento miren la calavera de la espalda yo creo que es una de las que más esperarían ustedes tenemos también por acá lo que es esta skin yo creo que esta ya vino también yo creo que la tengo en mis cuentas secundarias pero esta skin ya llegó a diferentes regiones incluso también pues trae una especie como de efecto y es como un ángel por eso por asíértelo más o menos como esa forma esta skin ya vino también en su momento es como una skin de Rusia o algo así no está en el medio no me gusta aunque algunos dijeron de que si les gustaba para hacer algún tipo de outfit de repente pues les gustaba y ahí tenemos lo que son las tres skins en la hora del fuego la hora del fuego creo que ustedes ya la conocen si no se las muestro por acá prácticamente la hora del fuego funciona de esta forma para los que se pregunten cómo funciona prácticamente la hora del fuego te da lo que es un giro a 9 diamantes y bueno y 5 giros a 39 diamantes eso con el descuento cómo obtienes tú el descuento prácticamente los primeros giros te dan un descuento al 50% y ya cuando tú des lo que son 5 giros van a empezar a cobrarte la mitad durante por ejemplo 5 7 o 10 minutos no sé cuánto ponga arena pero durante ese tiempo tú vas a tener lo que es un descuento en este caso un giro a 9 diamantes y 5 giros a 39 pero no más tú ingreses al evento veamos por acá déjenme ver no más tú ingreses al evento pues te estaría costando 19 diamantes un giro y 5 giros a 79 diamantes acá en este momento había llegado con descuento de hecho esa hora del fuego pero bueno para nuestra región estará llegando los primeros giros a 19 diamantes un giro y 5 giros a 79 diamantes yo creo que ya todo mundo sabe cuál es ese evento cómo consigues las skins obviamente ahí tenemos 3 skins esas skins te van a salir al azar o sea que si tienes buena suerte te saldrá cualquiera de las 3 si no no te saldrá nada bueno ojo con eso seguimos por acá con nuestra agenda semanal llega lo que es una recarga impresa una pared glue y una monster por allá de esa región y esos son premios que llegaron hace más de un año a diferentes regiones para el día viernes llega lo que es la tienda de la suerte ojo que en este evento ha venido lo que es el pase de élite pero acá no está viniendo con descuento tenemos lo que son las 12 skin del patito y tenemos la skin de chica de esa de rusia como les estaba diciendo para el día de sábado llega lo que es la ruleta mágica con la con este emote yo creo que lo tengo por acá déjame ver no recuerdo realmente si tengo ese emote es similar a este creo yo pues si mis amigos por acá ya lo tengo en lo que es mi cuenta piedra papel o tijera es este emote que están observando de hecho pues garena como que se la está rifando trayendo lo que son cosas pues ya viejas otra vez de regreso yo pienso que debería de venir cosas totalmente nuevas yo no sé no sé qué piensan ustedes pero yo creo que es mi idea de igual manera lo estuvimos platicando por ahí en directo y muchas personas estuvieron concordando con lo que es mi idea que le trajeran cosas totalmente nuevas pero bueno es lo que sucede es lo que tenemos por parte por acá de garena free fire continuamos por acá también llegaba lo que es un descuento en la tienda al día sábado también llega lo que es el dino este dino no recuerdo cuál es el nombre déjalo en los comentarios por favor y dale like a este vídeo y comparte por favor por lo menos en unos dos grupos de redes sociales mi brother eso me ayuda mucho para el día sábado llega lo que es el descuento en lo que son los emotes o sea te va a costar 50% en la tienda obviamente yo pienso que eso sería se refiere a esta colección acá donde están los emotes prácticamente todos estos emotes van a llegar con 50% de descuento o sea son emotes viejos no pienses que garena te va a colocar lo que son emotes nuevos por acá o sea los emotes viejos te van a llegar con 50% de descuento el día lunes llega lo que es la ruleta mágica con la skin contraparte de la que tenemos totalmente gratis en el juego y una skin de motocicleta llega una recarga sombría la pared glue la granada te vendrá por un diamante y la mochila por 300 o 500 diamantes para el día martes tenemos lo que es estas armas yo creo que es un revolver y tenemos una awm me parece super ruleta maravilla que de hecho el evento pues ustedes creo que lo que no es y la super ruleta maravilla funciona de esta forma prácticamente te dan lo que es un descuento al iniciar pero tú tienes que darlo hasta en el tercer giro de igual manera pues este evento sale super carísimo uno de los eventos que dio más odio la verdad pues es muy caro sinceramente pues tienes salen las cosas muy caras y para el día el mismo día martes llega lo que es un bono de incubadora rubí ticket de incubadora piedra evolutiva y pergaminos eso es lo que está llegando por ahí así de que mis amigos prácticamente en estos momentos te voy a dejar con lo que son los patrones si mis amigos los patrones que les debía de la m1014 y con eso pues estaríamos viendo ahí pues qué tal nos va pero mis amigos empezamos por acá con los patrones del tío soma de la m1014 de la suerte prácticamente como estarás observando por acá en pantalla tenemos lo que son diferentes patrones de hecho pues iba a subir este video el día de ayer por la noche pero me di cuenta pues que ya era demasiado tarde y pues por eso no lo subimos dejen en los comentarios si ustedes tienen lo que es alguna m1014 mucho mejor que esta que estás viendo por acá en pantalla más uno disparo más uno de recarga y menos uno velocidad de movimiento cinco cajas de mascota brother cinco cajitas que acabamos de obtener por acá adelantemos por acá otro poquito y veamos qué es lo que nos sale recuerden que los patrones del tío soma a muchas personas pues si les han funcionado y pues todo depende mucho de qué tanto tú recargues dentro del juego ya recuerda eso si tú recargas muy frecuente te van a salir los premios hasta el último giro realmente pues los patrones algunos dicen de que si les funciona todo a todo mundo y a otras personas dicen que no déjame en los comentarios cuál es tu opinión bueno y también tenemos lo que es este paracaídas que de hecho muchas personas me dijeron que era un paracaída ya viejo de hecho pues no tiene ningún diseño ni nada por el estilo pero ahí lo tienes en pantalla empezamos por acá en estos momentos con nueve diamantes en la segunda cuenta pues para que tú lo tengas en cuenta hay muchas personas pues que dicen de que estamos por acá lo que son diferentes cartitas pues aseguramos lo que son los premios mayores no sé tú dime en los comentarios tú crees que es pura suerte o cómo es que funcionan las cosas por acá paracaídas explosión melódica otra vez quiero que dejes por acá por favor en los comentarios en qué parte de bueno en qué temporada o cuándo salió eso y hermano cuándo salió ese paracaídas y tenemos el arma plasma asesina de las sombras cracks mírenlo en pantalla acabamos de obtenerla por muy poco diamantes bueno de hecho con menos de 100 diamantes el arma plasma creo que son las que yo me sacaría la m1014 pues no está así como que tan full tan full tan buena pero bueno ya depende mucho de ti si tú te la quieres sacar o no avanzamos por acá en estos momentos este es el paracaídas explosión melódica que la gente me está preguntando cómo lucía acá lo tienen en pantalla prácticamente así es cómo luce también tenemos lo que es el plasma asesina de las sombras más uno de daño más uno de precisión y menos uno de movimiento y pues finalmente probamos lo que es este último patrón para que tú lo veas mis amigos que por acá nos sacamos en esta otra cuenta lo que es la motocicleta la motocicleta de la escuadra bits pues creo creo que muchas personas pues tal vez quizá ya la tienen ya que esta creo que llegó por un evento de recarga bueno más caja de mascotas pasamos por acá rápidamente a mostrarte lo que es la motocicleta fiesta púrpura que trae más uno más uno de daño más uno de durabilidad y menos uno déjame ver por acá cuál es el último atributo pues prácticamente esta es la que está llegando por acá menos uno de manejo ok esta había llegado ya un evento de recarga pero bueno garena la trae de regreso tenemos por acá el último patrón para que tú lo veas cajas de tenis ok y con esto me estaría despidiendo espero que te haya gustado mi vídeo soy suma gamer nos vemos a la próxima bye hasta pronto te cuidas